¿Qué onda gente de YouTube? Regresamos a los segmentados, ahí tenemos el segmento de Halo 5, pero la verdad quedó medio mal, y vamos a ver el de Halo 3 ODST, Halo 3 ODST en fácil, esta vez se hacen esa dificultad, lo hicieron entre Winkman, Viper y Dios Hark, que de hecho Hark es como de los tops de Speedrunners, también Viper y Winkman, y lo que vamos a ver de ODST es todo menos lo que te esperas, va a haber muchos trucos, vamos a ver todas las calles de Mombasa hechas de la forma más impresionante, este segmentado se liberó apenas hace unos meses, o el año pasado, no recuerdo exactamente, recuerdo que yo lo vi en vivo y me explotó el cerebro, porque no creía que ODST pudiera ir tan rápido, el tiempo final es de 48 minutos, o sea Halo 3 ODST en 48 minutos, y para eso son como 20 minutos solo entre las últimas dos misiones, así que lo que vamos a ver al principio va a ser tan rápido, que si también vamos a andar así como de ni sabremos de dónde van a estar los madrazos, les voy a procurar explicar lo que ocurra, igual va a haber cosas que se van a ir, una disculpa, y cualquier cosa ya saben en la descripción está el vídeo original, el vídeo comentado con Hark, obviamente en inglés, y pues nada, vamos a ver este rollo, estos vatos se rifaron ahí en el chat, y bueno, tenemos todas las misiones, como les digo, son hasta Kikowani, son 35 minutos, de colmena de datos, y de autopista de la costa, es el resto de la misión, otros 20, no frieguen, así que, vamos por esto, obviamente me voy a saltar la introducción, aquí está Hark, como se pone todo, ya saben que un segmento, ya expliqué lo que es el segmentado, básicamente se cortan los checkpoints, y se repiten hasta que salga lo mejor, se edita y se sale, ok, tenemos a Hark, el tiburón, a Winkman, y a Viper, ok, estos son los que van a estar, y por cierto, ya aquí, saludos a Chosen 4, porque se viene el All Stars Latam 2, si no saben que es eso, después les explico, ¿no? nos ponen el intro, eso ya lo sabemos, no lo necesitamos ver todo, y vamos a empezar con la primer misión, que empezamos con Calles Mombasa, se viene, se viene, lo sabroso, no está el Danielcito, no, no puedo creerlo, muchas gracias, y todo mundo y su abuelita nos atacan, me acaban de recordar que hay que quitar las alertas y todo ese rollo, y no más dejar lo que es esto, muchas gracias por el recordatorio gente, para que no anden sonando ahí, también ya quité las alertas de sus y todo ese rollo, y ya estamos, muchas gracias por ponerme al güero torres, y recordarme que hay que apagar eso, gracias, ok, ¿quién es el güero de Logro Halo 3? es HLG Nagato, Nagato es el vato del video de las 100 horas de Lobo Solitario, el que hizo los 4 días, el que menciono justo al final del video, ese es Nagato, así que, sí, la comida de Halo está muy, muy, muy esparcida, y a la vez muy junta, y bueno, prepare to run up, ya se la saben, aquí, lo único que hizo fue evitar el daño, al agacharse al mismo tiempo que cae el piso, hace un cone launch, básicamente lanza la granada, brinca enfrente del cono, la granada explota, este man sale volando a turbo velocidad, y llega acá, y cabe mencionar que esto se está haciendo en la categoría, New Game Plus, que básicamente New Game Plus, te deja iniciar un punto, o una partida, con algunas cosas ya precargadas, que en esta ocasión, vendría siendo que ya tiene las terminales, así que va a poder recoger algunas cosas, y vehículos del mapa, y pues nada, y por qué cambios de categorías, por qué luego vimos un glitchless, o un no mayor glitches, y la fregada, bueno, más que nada, todo eso es porque, es a decisión del vato, que está haciendo el speedrun, ok, entonces, este sujeto dijo, mira, yo lo voy a hacer en fácil, de estos vatos, yo lo vamos a hacer en fácil, porque honestamente, no cambia mucho, y así podemos hacer cosas, aún más chéveres, no, entonces, es lo que vamos a ver, y ahorita en el inicio, pues gracias, a que usó el cone launch, voló demasiado rápido, llegó al lugar, donde aparecen los enemigos, antes de que bajaran de la nave, y así les pudo, hacer spawn kill, luego luego, y aquí se viene un salto doble, granada de plasma, para llegar al otro lado, esto no podría ser posible, si se juega en legendario, porque pues los gron, se pondrían muy bélicos, y déjenme, cae el celular, y pues así es como, se va a empezar a avanzar, y con las granadas de plasma, se empieza a avanzar, poco a poco, para tener un poco más de boost, y está disparando, a lo bestia, porque en Halo 3 ODST, llevas las armas entre nivel, a menos, que se queden sin balas, entonces, como ahorita ya esta arma, no trae balas, lo que va a ocurrir, es que en la siguiente calle, es de bombaza, se le van a resetear las granadas, y eso es lo que quieres, traer tres granadas de fragmentación, cada sección, ok, entonces, así es como, como vamos, y eso fue, el inicio, vamos a ver, que gran parte del movimiento, como no hay sprintar, ni otras cosas tan locas, va a ser, saltos, granada, y empujones, con granaditas, de vez en cuando, y este es uno, de los locos, que nunca aprendí a hacer, colocas tres granadas, voltean el carrito, con dos voltean el carrito, y la tercera, hace que el carrito, te pegue, y salgas volando, y atravesaste ya, el inicio del juego, en no sé cuantos segundos, eso, es algo muy loco, que vamos a andar viendo, en el odieste, vamos a ver así, launches locos, ahora, ya nos quedamos sin granadas, vienen aquí, unos cuantos enemigos, pero no pasa nada, porque aquí hay otros, otras granadas acá, tres, seis granadas en total, la granada de plasma, para que explote la bobina, la bobina explota, le pega la caja, la caja sale volando, te pega y vuelas para acá, granada de plasma, que va a empujar la caja, que está arriba del camión, la caja cae, te aplasta, y sales volando, entonces, simplemente atraviesas todo, y llegas para acá, empieza a destruir todo esto, y lo que hace, es que entre tantas granadas, hacen que esa cobertura explote, la explosión te empuja, atraviesas, y llegas justo hasta esta sección, a puro movimiento loco, y todavía queda, una granada de fragmentación, que no sé dónde la vamos a hacer, yo creo que va a ser hasta el final, y aquí, se usó al brute, al modo rage del brute, para que lo empujara, entonces, alcanza a colocarse, en esta posición, el, el, hunter, le pega al camión, el camión sale volando, no el camión que vimos, había un camión a la izquierda, y vuela, y cae directo acá, ok, entonces, eso fue la primera misión, un minuto y medio, dos minutos tal vez, bastante loco, y seguimos con esto, ya llegamos a calles de Mombasa, parte 2, una disculpa, por el golpe al micro, este, volar por todo el mapa, odio este, vatos, odio este, les, les puedo decir, que, que esta optimización, que estamos viendo de movimiento, está bastante loca, y pueden darse cuenta, como les dice, custom checkpoint, creo que la cámara, no lo tapa, así que creo que si se pueden dar cuenta, cada vez que hacen un custom checkpoint, ya saben, esto es Greza, que está en PC, y el que hizo este programa, para poder crear, puntos de control personalizados, es Born, el mismo vato que hizo el de Halo 1, y de hecho, ha hecho esta herramienta, para todos los Halo, y aparte, esto, al momento de tu usarlo, desactivas los logros, así que, esto nada más es, o sea, se usa para este proyecto, porque es un mod, y ahí vimos como colocó una granada, la granada explotó, movió ese cacho, como de basura, que estaba en el piso, esa cosa gira, o sale volando, y esta man es empujado, y ahora está avanzando, poco a poco, y aquí se viene, una de las cosas, más locas, de Halo 3 OST, y es, esto es muy similar, a lo que es el Flood Bomb, y al Spawn Bomb, y a todos los bombs, que hemos visto, básicamente, sales volando a la chingada, porque, ese, joder, ese ingeniero, está siendo movido, por estos sujetos, y su hitbox, su caja de colisiones, está muy rara, entonces, lo que hace el juego, es resetear la caja de colisiones, entonces, aparece mágicamente, y tú vas a estar, justo en donde va a aparecer, y cuando estas cosas, se traslapan, al juego no le gusta, y entonces dice, zumba la la verga, y te saca volando, y entonces, voló justo en la dirección, esa área, para llegar a esa sección, y así es como, te explota la cabeza, ok, y ahora, eso fue, calles de bombasa, parte 2, y estamos, en este, reserva, uplift, se llama esta cosa, y lo que muchos, recordarán, no sabrán, es que por lo general, lo que haces, es tomar un warthog, y te vas por, entre la selva, después llegas al, al ghost, y después te vas moviendo, se destruye, el elevador sote, todo ese rollo, o no, entonces, no vamos a hacer eso, lo que se ve a continuación, es algo, único de segmentado, ok, no se ha replicado, en RTA, por dos razones, una, está muy difícil, y dos, si lo lograran hacer, serían solo 10 segundos, lo que salva, hacer esto, a comparación, de realizar la misión, de manera normal, así que presten atención, agarró el carrito, lo colocó en esta posición, tomó el cañón brut, y se viene, punto de control, este, ahí, dos granadas al cielo, espera un poco, tercer granada, y no solo eso, sino, dispara el cañón brut, y sale volando, arriba del techo, y aparte, el camión, bueno, el warhawk cayó con él, arriba de esta cosa, y con eso ya se salió del mapa, los intentos, que debió de haber realizado, para que el carrito, cayera también en el techo, y no solo él, son demasiados, lo explican en el video, que esto es completamente, inviable de realizarse, porque tienes que hacer, que la troca, caiga arriba del, del techo, y que tú también caigas, o sea, si no, si no caen los dos, al mismo tiempo, empiezas a perder tiempo, ok, entonces, esta es la única manera, en como este truco, salva tiempo, y ahora lo que vamos a hacer, es simplemente, como convirtió la troca, en submarino, y se va a ir, por todo fuera del mapa, y no puede aplicar, la de me voy directo al final, tiene que pasar, por ciertos puntos de carga, en específico, si no me equivoco, entonces, vamos a ver, como, hay muchas cosas, que son sólidas, en el, en el exterior del mapa, muchas cosas, que, que va a atravesar, como si fueran nada, y pues, más que nada, estos son, este, a puntos específicos, ok, digamos, que no había, que hacer otros puntos de carga, y solo llegar directo al final, so madre, y con eso, acabó el nivel, yo creí que, vamos a ver todavía más, gente, y me, y quedé, les he mentido, quedé, yo acá dice, no, vamos a ver un chico, no hombre, quedé, me confundí de misión, ya después van a ver, de qué misión les hablaba, otra vez, doble granada, y zúmbale a la fregada, porque, usó la primera, la primera granada, para darse, para acomodar, acomodar el, trozo de metal ese, y con la segunda granada, para que explotara, y esa fuera la que le diera el empujón, ok, entonces, ahí vamos, ahí vamos, este, qué más, qué más, qué más, según yo, estas calles de bombasa, no traen demasiado, vamos a ver bastante, que es caminar en esta parte, espero no mentirles, imagínense que les mienta, explicación de que gaste el fusil, ah, es exactamente lo mismo, como, ya, este, se quedó sin balas en el fusil, va a poder seguir avanzando, y para eso son este, que gasta las balas, porque, le va a resetear la, la munición al siguiente nivel, y le va a dar otras tres granadas, cada vez que entre, entonces, con eso salva, aquí, quiero pensar, que este sujeto, va a servir de algo, y si no, nada más es estar avanzando, hay que tener cuidado, para agarrar esa cosa, no, las granadas de plasma, las ocupó, patos, estoy así de que, no sé, qué está pasando, no sé si en algún punto, algo le va a pegar, y va a salir volando, o simplemente está, continuando con el camino, de manera normal, pero sí, grande, Halo 3, eso es este, oh, sí cierto, eso está muy loco, esa grana de plasma, acomoda la barricada ahí, después, la empuja, y se viene, el, no sé cómo llamarle, esa grana de plasma, de adelante, fue para quitar, un cacho de, de porquería, que estaba en el piso, y entonces, usó la, las físicas del juego, para, acelerar, la barricada esa, y, boom, así, te vas, así, el surfing, ¿no? Exacto, como, Tony Hawk, la Magic Carpet, ajá, entonces, atravesó un buen tramo, del mapa, utilizando ese, ese trocito, y ahora se viene, ese pequeño salto, camión granada, para llegar ahí, y esto es para evitar, la curva, y llegar rápido, hacia la puerta, ya saben que, como están las terminales, esta puerta, se va a abrir, y le va a otorgar, el, mongus, pero, el mongus, no nos va a durar mucho, creo, odiesti, skate pro, Antonio Halcón, se queda, efectivamente, y entonces, agarra el mongus, y esto nada más, es para abrir la puerta, estos vatos, en lo que vienen, la puerta se abre, y él, continúa, y venimos con, como se llama esta misión, este, ese, como le pusieron, en español, jefatura de policía, le pusieron en español, ¿no? a, en, New Mombasa, Police Department, Headquarters, a la chingada, no mames, eso ni alfa site, no mames, gente, que me está pasando, que me está pasando, gracias, es punto alfa, déjenme tomar agua, ay, ay, se ve que estoy oxidado, ¿no? se ve que estoy oxidado, una disculpa, mucho Halo Infinite, fuimos embarajeñados, claro que sí, otra vez, las granadas, activa esa sección de ahí, esa sección, activa esas bombas de ahí, activa la de la derecha, y, tu compañero, se va a encargar, de activar la tercera, y con eso, ajá, sí, jefatura de policía, es la de los rascacielos, mejor una chévere, no podemos, es horario familiar, y, por cierto, está recolectando las granadas, hay una granada a la derecha, y otra granada a la izquierda, de cada balconcito de estos, no hombre, vatos, se me está olvidando todo, el nombre de las misiones, un jugo del valle, uf, un jugo de mango, no, y ahora, por lo general, lo que vemos son, que vienen dos hunters, por el lado derecho, pero llega justo, para usar, un disparo de plasma, para matar a los dos hunters, y aquí es porque, disparo de plasma, de láser spartan, y aquí es porque, el láser spartan, hace daño como, por, por ticks, por ponerlo así, o por, por zonas, entonces, no hace el, el daño directo, sino hace como, seis veces daño, entonces, lo que hace ahí, es que tres, le pegan a un hunter, y cuando la mueve, las otras tres, le pegan al otro hunter, y es lo mismo, que hizo con los otros vatos, hace ese pequeño, sling, ese, movimiento rápido, para que el daño, le haga a todos, ok, entonces, timearlo en el, en el, en los ticks exactos, en los que hace el daño, y aquí varios colaterales, o dos por uno, múltiples kills, con una sola bala, se muere ese vato, hay que seguir matando grunts, matando brutes, porque todo esto es para, para que prosiga el juego, hay que seguir matando, un poco de enemigos, y una vez, que rayos, y una vez ya mata varios, continúa, sin ningún problema, y recuerden que, aquí, en este juego, tus aliados, te ayudan bastante, recargando, las armas por ti, no estoy seguro, que vayamos a ver eso, en algún futuro, no recuerdo, si las recargan por ti, pero, ya, si ven que, yo creo que si, lo vamos a ver, pero, si ven que le da un arma, para que la recargue el aliado, esa es la razón, y bueno, ya nada más hay que esperar, que vengan los enemigos, y después retacharse, para entrar a la siguiente parte, no, el flick, exacto, gracias Axel, fliquea, hacen un fling, un flick, el flick, que mueve rápido, el ls, obviamente, un flick con control, no es lo mismo, que un flick, con teclado y mouse, pero, pues se puede hacer, este, de cierta forma, y aquí hay un pequeño truco, para hacer que la torreta, atraviese, la puerta, pero, no salva nada de tiempo, entonces, no vale la pena, andarlo intentando, cada rato, y ahora, lo que hay que hacer, es llegar rápido, con este sujeto de aquí, para que, para que dé su diálogo, y entonces, esa es la manera de hacerlo, haces un salto granada, con las escaleras, para llegar directo, con ese man, salvando un poquito de tiempo, y listo, ahora, lo único que hay que hacer, es esperar, por donde van a venir, los enemigos, ya saben, llegan tanto por la derecha, como por la izquierda, de manera aleatoria, pero, pues aquí, como ya se sabe, que show, simplemente sabe, que van a ir por la derecha, los espera directo, en la puerta, y le dice, órale, come at me bro, y los deshace, en corto, y ahora simplemente, es cuestión de esperar, a la siguiente, a la siguiente oleada, y para eso, dejó la torreta, del otro lado también, se muere ese vato, se muere ese vato, quien dijo yo, y todos los que vengan, van a caer, y por cierto, pararte en esa pequeña, banquita, hace que los grunts, con granadas de plasma, los suicidas, hagan kaboom, y se mueren todos, y después, doble rocket, para esos vatos, después ya vienen, de este lado, y trae la torreta, está muy optimizado, este combate, vemos varios, puntos de control, personalizados, seguidos, para poder colocar, bien granadas, y disparos, eso está chido, este nivel, es un autoscroller, de 8 minutos, la única manera, de perder tiempo, es no matando rápido, rápido, no, no hay algo, tan impresionante, que vamos, más que hasta, cerca del final, eso, y como mata, a los vatos, aquí hay que, aunque mates, a todos, tienes que esperar, a que el phantom, tire a todos, los enemigos, imagínense, ojalá, aquí estuviera, el Danielcito, para explicarnos, ciertas cosas, más técnicas, por los que no saben, Danielcito, es el mejor jugador, de Odiesty, en México, igual el Sinister, la mueve, tampoco vamos, a decir que no, pero el Sinister, es de Halo 2, como no, que onda, y listo, ya que murieron todos, toca esperar, a que llegue, el elevador, y después, ir con los, este, insectos, estos, hacia arriba, anuncio, el Daniel, está a 8 segundos, a la madre, reclaración, Danielcito, es casi, el mejor jugador, del mundo, gente, en el Odiesty, no, no hombre, vatos, grande, el Capta Juan, oye, que pedo, pinche elevador, metanle pila, no friegues, porque juega con la misión nocturna, preferencia, o sea, puede que sea por esa la razón, para que marquen los enemigos, aunque no, no siempre, o sea, no, no, no influye, en si traer o no, la misión nocturna, en cuanto a la velocidad, y ojo, que vienen los insectos estos, y guachen, los empieza a matar con el rifle de plasma, por lo general, vemos que los matan con la otra arma esa, me hubiera gustado ver acá unas granadas, bien mamalonas, imagínate, pero no, igual esto es un auto scroller, o sea, no importa si matas rápido o lento a estos objetos, el elevador no va a decir, Anduma ya los mató, es hora de meterle, nada, elevador, lento, como, ninguna otra cosa, porque iba a decir Halo 3, pero ya vimos que Halo 3, igual se lo acaban en corto, no, no hombre vatos, honestamente, después de ver Halo 1, que algo nos sorprenda, está loco, no, o sea, si tú no sabes de qué hablamos, ve a ver el speedrun de Halo 1, mira aquí, les clava, el spawn kill, a todos los enemigos, en cuanto cae, los deshace, granada ese sujeto, y literalmente dijo, ya están todos muertos, no necesito matar a más, porque viene el, el pelican, o sea, el pelican llega cuando quedan, como, dos enemigos vivos, pero si los matas, antes de que se vaya el phantom, es así como de, no, pues órale, y entonces hace, un salto granada, con el cañón brut, y se acerca al pelican, pero no iba a llegar, entonces, da el golpe, y lo que hace Halo, es que cuando tú das el golpe, en algunas ocasiones, extiendes tu hitbox, unos cuantos milímetros, espartan, ¿no? Entonces, puf, y con eso alcanzó, a entrar al pelican, o, entras a los vehículos, un poco antes, dando los golpes, entonces, eso más que menos, con ciertos botones, y triggers, que das golpe, y tu hitbox, se extiende, un poco más, para alcanzar, ¿no? Aquí, los enemigos, siguen existiendo, porque no los, no los deshizo, en la parte anterior, y se dan cuenta, como cada vez, que se baja del vehículo, dispara un poco, para que se le, reseteé, el arma, veamos, si es posible esto, según yo, ya no va a ser necesario, lo que viene a continuación, va a estar algo loco, aquí, al lado derecho, viene el Tony Hawk, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos hecho aquí, en el canal, pero este es el Tony Hawk, perfecto, porque caes sobre el Great, en un ángulo correcto, después, te mueves entre esas secciones, y ahora toca ir a la torreta, pero, oye hermano, ¿cómo vamos a ir a la torreta? pues, haciendo un salto mungus, y llega justo, a la torreta, para, puf, y con eso, te evitas el meterte al hotelito, y dar vueltitas, no, 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 usas el mungus, para hacer salto granado mungus, gente, ¿eh? ¿por qué es así, hacia atrás, cada cabra de las puertas, nada más para llegar con velocidad, o sea, no tiene nada, nada extra, para no perder tiempo, acelerando, y ya llevar tu velocidad constante, para cuando se abra, o sea, son este, optimizaciones, muy mínimas, por ponerlo así, let's go, destruya el sujeto, para que, no hacer la animación, de robar el mungus, y así con todo, va en corto, salvando un poco de tiempo, al no hacer la animación, de matar, digo, de robarte el mungus, sino simplemente, matando al brute, en trayecto, agarra ahí, el rifle das, y así como lo agarra, se sube de nuevo, y aquí podemos ver, que está manejando, con teclado y mouse, se nota bastante, la diferencia, en los movimientos de cámara, cuando traes teclado, teclado y mouse a control, y ahora, la versión pro, para tomar las banshees, para que, las dos banshees, aparezcan, tu aliado ahí, debe morirse, junto con uno de los ghost, que están ahí, y con eso, haces que las banshees, caigan rápido, entonces, aquí, a puro crack, lo que hace, es este, matar al brute, después, hace ese pequeño truco, que solo se puede hacer, con teclado y mouse, que activas el, el giro del banshee, hacia un lado, y aún así, llevas una velocidad, completamente asquerosa, y entonces, llega directo a la puerta, pasa por arriba, por arriba de la barrera elástica, la atraviesa, y entra a la siguiente sección, que ya es el final, y prácticamente, estamos en el final del nivel ya, en las últimas oleadas, entonces, se viene lo loco, porque, no, de hecho, eso fue lo loco, ahora simplemente, es este, un pequeño auto scroller, matar enemigos rápido, que el phantom se vaya, regrese un phantom, tira enemigos, matar a los enemigos, y así, unas dos veces, según yo, es lo que hay que hacer, y después, listo, mata a todos, que tipos de hacks, son esos, la neta, la manera en como, mató al brute, me sorprende bastante, porque, no puedo creer, que estuviera en rango, para subirse, al, al banshee, vatos, es algo bastante, bastante, o sea, a mi, se me complica bastante, subirme al banshee, o más, más que nada, estar en un, ángulo correcto, para que cuando mata a el brute, suba al banshee, y bueno, aquí ya nada más, es matar a estos vatos, que están cayendo aquí, no pasa nada, no hay mucha ciencia, en lo que estamos viendo, va, lo, por lo general, tú no matas a estos sujetos, o al menos, no cuando juegas en legendario, pero aquí, antes de que siquiera el vato, sacara su escudito burbuja, no sé qué animación, era esa la que estaba haciendo, se murió, y nada más faltan, los otros vatos, que caen por el lado izquierdo, y listo, una vez se mueren ellos, hay que, acabar el nivel, y eso fue, eh, Boulevard Kisingo, y fue Boulevard Kisingo, sí, 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 imagínate, no decir bien las cosas, no hombre, grande, y listo, y ahora, se viene, calles de bombas, aparte, cuatro, o cinco vatos, uno, tres, creo que es cuatro, no, ya perdí la cuenta, gente, he perdido la cuenta, de cuántas calles de bombas, llevamos, pero, no se les olvide, que trae, el bongus todavía, porque se acarrea, entre misiones, aquí hace un pequeño, este, slide jump, utilizando el barandal, y después la granada, explota, y le da un pequeño impulso extra, para llegar rápido, hacia el carrito, y aquí hay una RNG, bastante peculiar, en las calles de bombasa, y es que, hay veces, en las que, hay enemigos, que aparecen, se habrán dado cuenta, a veces salen hunters, a veces salen unos jackals, grunts, bueno, hay una RNG específico, que coloca un ghost, justo en esta sección, y obviamente, como es segmentado, no podrían hacerlo, sin el RNG perfecto, de que les dé el ghost, para ir todavía más rápido, que trayendo el mongus, entonces, le dices, adiós al mongus, tomas el ghost, y llegas con el rifle, de francotirador, y ahora sí, toca jefatura de policía, que es el, el departamento de policía, de Nueva Mombasa, los headquarters, algo así, entonces, se viene, porque esta misión, igual, se puede poner bastante, lo que al movimiento, en esta misión, está chido, porque hay demasiados enemigos, y ahí, hizo un pequeño brinco, un pequeño magic carpet, con el bug, para poder avanzar, unos cuantos, este, milisegundos, un poco más rápido, y aquí se viene, granada, para que el cono, haga un con launch, ahí, con el, pues con el cono, hombre vatos, que redundante fue eso, utiliza el, el cono, para volar, gracias a la granada, después, sigue avanzando, vienen los enemigos, por el izquierdo, que viene acá, otro salto granada, mata a estos vatos, o simplemente, les dispara, para quitarlos del, del lugar, y después, ahí, recibió, el, el golpe del brut, al cual le disparó, ok, le disparó al brut, le quitó el escudo, el brut se puso todo loco, y le fue a dar el golpe, para darle ese pequeño, empujón extra, y lo siguió persiguiendo, hasta este punto, para darle otro empujón extra, no estoy seguro, si era uno o dos brut, los que fueron ahí, porque salieron dos, este, dos marcas, pero, ojito con eso, después, la granada de plasma, para el empujón, después, la granada de picos, para que tanto la bobina, como la explosión de la granada, hicieran su trabajo, y lo empujaron un poco, un pequeño slide, en esas pequeñas, en esas escaleras, para avanzar, y después, mata al jackal, quiere matar al gron, y ahora si, muere el gron, un pequeño slide, ahí, toma el rifle de as, y que se viene, otro salto granada, con el cono, entonces, sale volando, apenitas, si llega a caer, en la pequeña orilla, que tiene, esta pequeña viga, que está ahí, y mientras va avanzando, empieza a matar a los enemigos, ahí, esa granada, sea la madre, le quiso dar al jackal, pero el jackal, le esquivó, a la granada, fue un disparo, el jackal, no le dio el disparo, pero el disparo, rebotó al, al brut, y con eso, le quitó el escudo, y nada más, tuvo que darle un segundo disparo, para que lo mataran, lo dije, lo sigue persiguiendo, perdón, lo siguió persiguiendo, gracias, ¿cuántas veces, no tuvieron que reiniciar? en efecto, después se vienen, las peleas, contra los, este, phantoms, aquí hay unos phantoms, que dejan tropas, y otros que nada más, están ahí de chill, no importa lo que sea, tienes que matarlos, a todos, y ojito, con esas dos rockets, bien colocadas, no, tres rockets, bien colocadas, para instaquiliar, a los phantoms, que vienen apareciendo, otras dos rockets, bien colocadas, le dan justo, en el punto débil, y viene la tercer rocket, se muere el phantom, antes de que dejan las tropas, y ahora sí, a seguir matando banshees, porque aquí lo importante, para seguir avanzando, entre oleadas, es matar a los banshees, ¿no? entonces, ahí como puedes ver, ya viene otro phantom, y a este igual, le van a dar, según yo, este phantom, no trae tropas, no trae nada, entonces no importa mucho, que lo mates rápido, simplemente cuando llegue a su momento, porque hay unos phantoms, que si matas demasiado rápido, el juego, como que, se te queda medio wey, y se tarda en proseguir, entonces, este, hay que esperar un poco, ok, y ya nada más, dejó que sus aliados, hicieran todo el daño, y él nada más, le da el golpe final, para que se destruya, y siguen destruyendo, acá a los banshees, recuerden que hay, tres laser spartans, en esta sección, dos tirados, y uno que trae tu aliado, entonces vamos a ver que show, le dispara con las torretas, a los banshees, ahí vienen otros dos phantoms, por el lado izquierdo, entonces ahorita vamos a ver, como los destruyen, se muere el phantom, según yo, ya no está, estamos a nada, de que acabe la oleada, destruye, ese phantom, que viene ahí, termina con los banshees, y no tarda en llegar, lo que es el phantom final, de hecho ahí viene, entonces, trae una rocket, y dos, este, del mortero este, eso es más que suficiente, para destruirlo, y hace que la explosión, del phantom, destruya a todos los brutes, que iban a dejarse caer por ahí, y listo, ya nada más, acaba el nivel, ok, eso fue, jefatura de policía, vatos, eso fue rápido, sacó el ultra, y si los híbatos, la neta, la optimización del combate, o sea, fuera de que, o sea, fuera de que es tan fácil, si está muy optimizado, el combate aún así, o sea, el combate vendría siendo lo mismo, cambiaría un poco, si se juega en legendario, pero más que nada, el movimiento, para ciertas secciones, en las que vas, a toda velocidad, lanzándote granadas, para atravesar, partes de enemigos, es lo que, volvería de imposible, hacer esto en legendario, que buen drop, y ahora continúan, por las calles de bombasa, recuerden, el juego sigue, acarreando los vehículos, como, antes traíamos el bongus, y lo cambiamos, por el banshee, ahora el juego dice, pues dale el banshee, digo el banshee, el wey, dale el ghost, y andamos con el ghost, hermanos, y, se viene, se viene, la misión, de las mejores misiones, y esta fue hecha, entre hark, y wingman, por cierto, se me olvidó de decirles, cada vez que carga la pantalla, ahí arriba, dice, quienes son los que participaron, en hacer cada nivel, y este nivel, fue hecho, entre wingman, y hark, ok, entonces, vamos a ver, un salto granada, con slide up, en las escaleras, para seguir avanzando, después, toma el rifle de as, gran salto aquí, con la granada, y esto es, antes de que llegue, el banshee, que trae el brute, mata al brute, el banshee, llega así, como si nada, entonces, toma el banshee, se va, el phantom, se está yendo, pero dice, ok, vamos a aplicar esto, y esto, está muy loco, este mapa, cuenta con dos barreras elásticas, la primer barrera elástica, impide que pase, el jugador, la segunda barrera elástica, impide que pase, el jugador, con un vehículo, entonces, estás con el banshee, y atraviesas la primera barrera elástica, con el banshee, porque la primera, es únicamente, anti jugador, y después, te sales del banshee, para atravesar la barrera elástica, anti vehículo piloteado por jugador, entonces, por eso es que utilizan el phantom, para que lo siga empujando, y atravesar esas dos barreras elásticas, después, destruye esa cosa, para activar el script, que hace que el phantom se mueva, y entonces, el phantom, otra vez se va a salir del mapa, y él, aquí estas barreras elásticas, que mencioné anteriormente, ya no existen, solo existe la barrera elástica, anti jugador, y entonces, utiliza el phantom, para salir volando, o mejor dicho, para atravesar la barrera elástica, y ahora se mueve entre el mapa, utilizando este pequeño truco, que ya explicamos, que básicamente, es hacer el zoom, con el banshee, pero del lado, golpea de jeta, una zona de carga, después activa, de este lado, la otra zona de carga, aparecen los cositos estos, y después otra vez, te vas haciendo el zoom, con el banshee, que solo se puede con teclado y mouse, te bajas, activas esta chuche, y después, la única manera de acabar el nivel, o lo único que falta, para acabar el nivel, es destruir esa cosa, con tres disparos, entonces, lo hace el timing, exactamente, para dar los tres disparos, sin que se sobrecaliente el arma, con los primeros dos, entonces, uff, eso fue, este, Kikowani, ok, este, damn, muy poco, muy poco tiempo, ok, entonces, eso fue, estación Kikowani, y ojito, esa granada, esa granada, que saca volando el ghost, lo coloca justo en la posición, para que ese vato se vaya, y se trepe, sin tener que darle la vuelta, y ya nada más llega, y activa la, la siguiente sección, que es para entrar a, a colmena de datos, está muy loco, no, está muy loco, duró más el anuncio, que la misión, pero bueno, colmena de datos, es de las misiones, más largas, es la, es la misión, más larga, del juego, actualmente, según yo, no, sigue siendo, autopista de la costa, la más larga del juego, es la segunda, más este, más larga, creo que dije corta, vale madres vatos, ya no sé hablar, autopista de la costa, es la misión, más larga, del juego, y colmena de datos, es la segunda, más larga, aquí, van 20 minutos, en tan solo dos misiones, y ojito aquí, ojito aquí, porque lo que va a hacer, es, optimizar, lo más que puede el movimiento, haciéndose, como esos saltos, granada, que vimos ahí, matando a los, a los grunts, y obteniendo las granadas, necesarias, ok, los primeros niveles, o sea, vamos a empezar a ascender, son bastante sencillos, no hay muchos enemigos, ojo con esa granada de plasma, que le golpea a ese cono, para que el cono le dé, y salga volando extra, y después otros pequeños saltos, granada, para seguir bajando, entre más descienda, en la colmena, va a haber más enemigos, y entonces, vamos a ver un poco más de acción, por ahora, solo es optimización de combate, no me digas, que va a ser un salto, con la cajita, ok, no, yo creí que la cajita, iba a ser similar, pero no, pinche Google, no dije, cállate, pero sigo usando las granadas, para avanzar, ok, y aquí, la usa la bobina, oh joder, usó la bobina, para salir volando, sobre el túnel, pero los enemigos, estaban colocados, de tal manera, de que no le fueran a estorbar, durante, durante el trayecto, como dato curioso, colmé datos, yo diste en general, ah si, todo es este, una metáfora, de la divina comedia, si tiene mucho, muchas referencias, y ojito, que se viene, recuerden que cuando se abre, esta puerta, vienen unos, cuatro insectos, que van a volar, entonces, lo que va a hacer aquí, está loco chon, porque dice, saludos, no les hago caso, y yo simplemente, me voy, haciendo un pequeño slide, en esa pequeña desviación, que había ahí, en el piso, después un salto granada, para usar el cono, para salir volando, vatos, los conos, están muy rotos, en este juego, de hecho, desde, todo esto, también se puede en Halo 3, según yo, no, no solo es del ODS, y ya saben, que el ODS y el 3, son demasiado, demasiado similares, y si no lo saben, vayan a ver el video, del motor gráfico, bueno, no es del motor, simplemente es el, el motor en general, del juego, aquí, el pinche brut, lo sigue siguiendo, ya le dio como, cuatro madrazos, y lo sigue empujando, después le dice, ok, me quieres golpear, dame un besito, sale volando, aún más, después, este otro brut, según yo, también, está enojado, y ahí viene, claro que sí, y le volvió a dar, por atrás, y este otro brut, ya no, ok, va a usar, esta bobina, para salir volando, un poquito más, no sé si venga otro brut, estoy escuchando, los brut, que lo siguen por atrás, creo que de igual manera, lo va a ocupar, para salir volando, no, 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 ya no, ya llegó el policía, y se teleporte, ok, pero, traer a los brut, como tus mascotas, para empezar a, a que te den, esos pequeños, empujoncitos, están muy locos, no, le dio, efectivamente, y aquí, se deja caer, otro pequeño slide, como no, el brut, es la morra, que te descubrió, la infidelidad, se ponen locos, aquí ya nada más, es seguir avanzando, aquí hay, recuerden, demasiados brut, probablemente, ese brut, que le acaba de disparar, igual viene en modo chango, y le va a dar un pequeño empujón, ahí agarró un pequeño slide jump, y se coloca aquí, y si, efectivamente, le da un pequeño empujón, rebota directo, va a hacer un salto, con la granada, y ese cono, para empujarse directo, a la puerta, no hombre, vatos, los conos, ¿quién te conoce, Swordfly, cuando tienes el pish conito, en el ODST, y van a dar, no pasa nada, hay que matar, a todos los enemigos, que están en esta sección, los fue matando, poco a poco, para que justo, cuando llegue aquí, el vato del vir, le diga, ¿sabes qué? ya los mataste, pasale hermano, y se va directo, con la changa esta, que ya nos está esperando, escondida aquí, ¿qué onda, bling o el pondo? los racebrutes, son los sims de, grande, imaginen, de esos consvatos, créanme, que por lo que he visto, Halo Infinite, el gancho, está demasiado roto, he estado experimentando, con el gancho de Infinite, y ahí unas cuantas, mecánicas y físicas, y, y se pueden salir, cosas muy bélicas, ok, ahí ya tengo, una movement technique, bastante, loca, que de hecho, ahorita les voy a enseñar, que he conseguido, pero bueno, estos pasillos, ya se lo saben, solo hay muchos enemigos, y por fortuna, son demasiadas rampas, entonces, todas las granadas, lo que hacen, es darle ese pequeño impulso, otro cono, que por alguna razón, estaba ahí tirado, y dijeron, vamos a ocupar al cono, y entonces, sale volando, el Brut, viene aquí atrás de él, se puede escuchar, como viene todo crazy, y entonces, custom checkpoint, viene el Brut, le da un pequeño empujón, una nalgadita, lo sigue, lo sigue persiguiendo, no sé si lo voy a traer, más adelante, según yo, el Brut, ya no cae, no, si, como no, viene el Brut, todavía por atrás, va a agarrar, el golpe, o sea, le da un pequeño golpe, lo empuja, y aparte, agarra el cañón Brut, mientras lleva la velocidad, del golpe del Brut, y pueden escuchar, y pueden escuchar, como el vato este, casi se ve sale, el vato este, sigue, todo loco, y entonces, él sigue disparando, para llamar su atención, le dice, a ver, órale, venía por mí, pero con la cara destapada, le da otro golpe, y llega directo, preparó todo, hace el salto granada, con el coso ese, y el cañón Brut, y después llega acá arriba, después otro salto, este truco, nunca se los enseñe, en las guías, pero, puedes colocar la gran plasma, ahí, para que el cono, te saque volando, mientras usas el cañón Brut, y volar gran parte, de esta sección, unos pequeños slide jumps, y justo, el pequeño desviación, del mapa, para, volar hacia arriba, y caer sobre todo, el, como se le llama, el puente este, que está aquí, no sé, como se le llama, el catwalk, como se le llama en español, esa madre, solo lo conozco por Minecraft, por un mod, imagínense, bueno, los andamios, es el término correcto, no sé si andamio, quede en, en ese tipo de cosas, pero ustedes me entienden, ustedes me entienden, espero que me entiendan, le lanza la granada, a la DER, para que, por alguna razón, que yo todavía no desconozco, del, que todavía desconozco, mejor dicho, del funcionamiento, de Halo 3, o ST, si tú haces que DER, despegue los pies del piso, o algo por el estilo, esa puerta se abre, antes de que la changa llegue, como que el Vergil dice, Anuma, donde quedó, vamos a abrir la puerta, algo así pasa vatos, ok, algo así pasa, después vienen los Brutes, pero dice, a la verga, los Brutes, no mames, vuela directo, este, usa la caja, atraviesa esto, y llega aquí, antes, de que lleguen los Phantoms, entonces, te le adelantas al juego, y el juego dice, checar si hay enemigos, y dice, oh caray, no hay enemigos, pasa al hermano, pero no es porque los hayas matado, es porque llegaste al chequeo de enemigos, antes de que siquiera, los enemigos aparecieran, y entonces el juego dice, ah, pásale usted, si, si, entonces, así es como, como funciona este juego, y ahora se viene, algo, que yo creía que solo era teoría, y lo vimos posible aquí, agarra este pequeño tambo, no sé que sea, como, este, bobina de cableado, no sé, el chiste es que, esta cosa la coloca justo, en la puerta, y se va a venir, este, pues si, acá un trucazo con el mazo, por cierto, pueden notar como el Virgil, se quedó allá, no viene, no hace su chamba, simplemente, aquí esperamos, a ver que chucha pasa, no hombre, saludos, al shadow 1832, eh, saludos, al shadow 1832, y si no han visto su video, vayan a verlo, entonces, esto es pura, pura basura, esto es diálogo, entre estos dos, problemas maritales, que hay que esperar, a que terminen sus diálogos, como están ahí en el chat, tremendo auto scroller, en efecto, tú que estás visto en youtube, anota este, este momento en los comentarios, para que la gente se brinque, el auto scroller, como no, y entonces, a puro mazazo, avientas toda esta sección, llegas a la carretilla, giras, y teletransportas a Virgil, directamente dentro del elevador, y entonces, así es como funciona, gran parte de la, de las mecánicas de halo, en general, los enemigos, no se teletransportan, si tú los ves, o estás viendo, al lugar donde se van a teletransportar, entonces, sabiendo esto, puedes manipular, cuando quieres que los enemigos, se te hagan la teletransportación, y en qué momento, y a dónde hacerlo, perdón, entonces, simplemente te les quedas viendo, y ellos dicen, no mames, está viendo, no puedo hacer los hacks, entonces, te giras, y dice, a huevo, voy a hackear, y aparecen ahí, grande, Hale 3, o DST, ahí, salto, este, box launch, con el mazo, después, continúa, dándose, más impulso, con el cañón brut, y a través de esa sección, otro impulso, con el cañón brut, y entonces, continuamos, y aquí vamos a ver, otra vez, esa mecánica, de controlar la teletransportación, si no me equivoco, al menos, es lo que hacemos, si, efectivamente, los está viendo, y dice, mira hermano, no nos teleporteamos, y ya nos los dejó de ver, y gira, y mágicamente, se teleportean, y el Virgil, aparece justo aquí, en la entrada, y va a agarrarlo, como de skate, y de patineta, simplemente lo agarras a golpes, lo colocas, y entonces, te le trepas en la cola, claro que, claro que sí, y vas, uuuh, me chinga, grande, y ahora, autopista de la costa, gran nivel, en el que tienes, en el que tienes que, simplemente, escoltar al camionzote, ese de basura, o, o puedes hacer, el costal skip, el costal skip, es usado con, estos camioncitos, o estos warhawks, que están aquí, gracias a las rockets, y las granadas, y esto, nunca lo he hecho en mi vida, y no planeo hacerlo, lanzas granadas, a dios, dios te las escupe de vuelta, para que las coloques bien, y entonces, el warhawks, sale volando, y queda afuera del mapa, entonces, dices, ahuuh, ya chingamos, el warhawks, que está ya afuera, y tú dices, mira, vamos a farmear, un poco más de granadas, con los grunts, porque no solo vamos a sacar, un warhawks, sino vamos a sacar dos, entonces, replica exactamente lo mismo, coloca el warhawks, le dice, que obo dios, como estás, ahí te van unas granadas, lanza las granadas al cielo, después, espera aquí, le lanza la siguiente, la siguiente, y entre cuatro granadas, utiliza el warhawks, y sale volando, y ahora, porque está pasando esto, porque son dos warhawks, los que tienen que salir del mapa, porque de nuevo, hay una barrera, anti jugador, con vehículos, y una barrera anti jugador, entonces, lo que haces es, atravies, un warhawks, atraviesan las dos barreras, es este, atravesó las dos barreras, y salió del mapa, pero como el otro, tú entras a la barrera, elástica, junto con el carro, no puede salir, entonces, te sales del carro, y atraviesas la barrera, pero ese warhawk, ya no puede seguir contigo, entonces, te trepas al otro, que si, pudo salir del mapa, y así es como, atraviesas, este, las barreras elásticas, atraviesas todas las barreras invisibles, estás afuera del mapa, y ahora, lo único que procede, es ir desde afuera del mapa, activando ahora si, los puntos de carga, esta fue con lo que me confundí, en la parte de, reserva uplit, aquí simplemente, vas a donde van las puertas, tras cada una de las puertas, y nada más, te metes tantito, y activas el, el checkpoint, y ojito con esto, eh, ojito con esto, simplemente, le hizo, ups, me voy a caer, pero hijo, no es cierto, con eso te evitas una curva, y aquí nada más, da esta pequeña vuelta aquí, le dan el punto, y después continúa, porque sigue activando, las zonas de carga, ok, entonces, desde afuera del mapa, y por el puro techito, te vas moviendo, para seguir activando todo, ah, loco, y aquí según yo, había uno que estaba bien bestial, ahí se baja, porque este según yo, solo se puede activar a pie, lo activa a pie, y lo que hizo fue hacer, que el wargo quedara justo, justo en ese punto, para poderlo agarrar, o sea, no avanzó más, no avanzó menos, se bajó en el momento exacto, para que el wargo quedara, para que lo agarrara luego, luego, y después continúa, ¿por qué chuches, hay una barrera de vehículo? no tengo idea, no, pues es una simple barrera elástica, o sea, las barreras elásticas, cuando las chocas con un vehículo, no puedes atravesarla, más que saliendo, pero no puedes pasar, un vehículo pilotado, a través de una barrera elástica, porque hay como, cinco tipos distintos, de barreras elásticas, creo, bueno, no sé cuántos son, pero si son varios, o sea, dentro de las barreras invisibles, se encuentran las barreras elásticas, y dentro de las barreras elásticas, hay tipos de barreras elásticas, cosas que, que de seguro, ni 343, ni Bungie, saben por qué las hicieron, se los prometo, no hubo tema para video, cuántos tipos, de barreras elásticas hay, ¿no? no manches, vatos, pero bueno, ya llegamos, a una de las secciones finales, que es donde está el Scarab, que por si no lo sabían, el Scarab, tiene la propiedad, de atravesar las texturas, y todo, porque, porque no se supone, que deberíamos estar aquí, entonces, ya, adiós al Scarab, continúas en esta sección, están todos estos Banshys, aquí jodiendo, estos Banshys, es como los odio en legendario, pero simplemente, puf, los ignoras, y vas desde afuera, y nótese, nótese como esta textura, negra, oscura, aquí, que no debería de existir, o que básicamente, no deberíamos de ver, y esos son trucos, de programación, y diseño, para, ahorrar recursos, y es como de, para qué le ponemos texturas, a eso, para que nos molestamos, nunca nadie lo va a ver, y eso fue cierto, por muchos años, hasta que se descubrió, esta cosa, hace como, dos años, creo, tres años, no, dos años, creo que se descubrió, esta cosa, o uno, imagínense, imaginen, y bueno gente, como vamos, no llevamos mucho, por cierto, verdad, de video, llevamos como cuánto, 50 minutos del video, nos brincamos, la introducción del video, pero pues yo me aventé, mi choro al principio, de la introducción, del video nuestro, entonces si llevamos, ya un buen rato, y ya se va a acabar, Odiesti, y lo más triste, es que, son 20 minutos, gran parte del speedrun, son dos misiones, únicamente, uf, ojito, como activó ese punto de carga, así de reversa, mientras caía, y nada más, puf, y vámonos de nuevo, para arriba, y let's go, descubrimientos en pandemia, vatos, la neta, la pandemia, si trajo unos cuantas strats, buenas a los speedruns, hizo que proyectos, que proyectos, se terminaran, por ejemplo, este se hizo durante la pandemia, durante la pandemia, también se hizo el de Halo 1, y el de Halo 1, llevaba años, intentándose realizar, el del 3, no, ni el del 5, pero sí, 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 ojo, que ahí cayó exactamente, para ir de nuevo, para arriba, ojito con eso, y listo, las pequeñas optimizaciones, en el movimiento, y en el manejo, no va a haber, dino vergazos virtuales, ahorita, acabando esto, cuando le estamos dando al infinite, claro que si van a armarse, se van a armar, las robobatallas, en stream, y miren, este es el escala final, y de nuevo, hay que activar, otra zona de carga, porque se supone, que debes hacerlo, desde adentro del, del mapa, entonces por eso, hay que entrar al centro, para que el juego diga, ah sí, sí, va bien, ahora, cuál es el nivel más largo, de todo Halo, buena pregunta, yo creo que, sal la madre, sigue siendo, larga noche con suelo, y ojito, como aquí ya dice, vámonos para abajo, vámonos para abajo, y ahora, recuerden que aquí está, esta chuche, que es este, la pequeña barrera, esa que no te impide pasar, pues usaron la rocket, y es porque, ese warthog aguanta mucho, no estoy seguro, si el warthog, los vehículos, el vehículo es, es indestructible, en esa sección, según yo, el primer warthog, es, no, no es indestructible, a de cero, simplemente una buena colocación, de para que el daño, no lo destruya, pero el chiste, es que lo hace cruzar la barrera, ¿no? entonces, cruza la barrera, llega más rápido, de esta sección, y ahora, no solo eso, sino que toca, armar los, la robobatalla, aquí en el kiosquito, entonces, ojito, como estamos viendo, todos los vehículos, y que va a hacer, vas a empujarlo, vas a empujarlo, para que vaya, en putiza, y en efecto, la va a empujar, guachense, mira los hacks, los hacks, empujándola, let's go, sigue siendo, lo más tardado, según yo, según yo, después del, costal skip, se vol, dejó de ser, el más tardado, pero también, bajaron bastante, larga noche, con suelo, y todo ese rollo, puede que siga siendo, tienes razón, fanpug, si, si, porque yo me quedé, pensando en el, larga noche con suelo, pero del, 360, que te obliga, a ver cinemáticas, ojito, con los spunkins, matando a todos los, este, brutes, para que se aloquen, los, los grunts, y ya después, ahora si, seguir con esta parte, dudo que pasen, más de 5 minutos, y ojito, como aquí, activa el minimapa, únicamente, para ver, que todos estén muertos, y ya que se asegura, que están muertos, dice ok, lo que sigue, y aquí, ustedes han visto, como yo hago esta sección, desde diferentes ángulos, desde el techo, les empiezas a matar, e intentar spunkillar, pero aquí mi hermano, dice vamos a darles, en cuanto caigan, los vamos a bajar, buscando este, arroz, mira aquí está el cañón verde, el fuel rod, y también hay unas cuantas granadas, que obtuvo de los grunts, y vamos a ver que onda, saludos al gipro, y let's go, termina con todos, Halo Infinite, no es completamente, un mundo abierto, pero si, a los mundo abiertos, es a los que tienen, los mejores speedruns, ojito como están cayendo los, los hunters, joder, joder, hizo todo tan rápido, que el juego dijo, aca la verga wey, que paso, y entonces, aparecieron los enemigos, dentro del phantom, y dijo pues ya los voy a dropear, chingue su madre, y los dropeo a mitad de la carretera, y no solo eso, el phantom dijo, pues voy a girar como imbécil, y giró como imbécil ahí, si, grande, y con eso, te evitas la parte, de los hunters, y se mueren estos vatos, como no, se persinó al revés, ese phantom, efectivamente, un golpecito en la espalda, ese man se muere, quien más dijo yo, este otro group también, y, otra que está ahí arriba, y se asegura, de que están todos muertos, lo único que había habido, es el grade, así que, esto fue, Halo 3 ODST, segmentado, en unos cuarenta y tantos minutos, menos de una hora, menos de una hora, Halo 3 ODST, un, un juego, muchos consideraron lento, que luego está medio de hueva, pero la neta está bien chido, y su soundtrack está epicardo, entonces, grande, Halo 3 ODST, está dicho, poder destruir esos grades, pero creo que, no se pueden destruir, la neta no sé, o tal vez si se ha de poder, pero listo, el Heart God A, y pues nada más, porque estos vatos, no pueden manejar más lento, ese Phantom, es que este nivel, no acaba antes, gracias por ver, acá andamos en Twitch, y le estamos dando ahorita, bastante al infinito, no, y saludos al panda, como no, y pues nada, lo único que queda, es que durante la cinemática, creo que voltean a ver al simio, este de la cinemática, pero mira, aquí dice, thanks for watching, thanks for watching, el gamertag, uga, batos,